Buenas noches querida gente de YouTube, nos encontramos en la ciudad de San Pedro de Jujuy acá cercanea del río Tijón, nos encontramos con personas en situación de calle como ustedes pueden apreciar como viven, ahí tienen cachorros, perritos, viven ahí al lado del río como ustedes pueden apreciar las imágenes vamos a bajar, vamos a bajar por abajo a ver qué nos dicen, qué nos comentan, bajemos con mucho cuidado nos vamos a caer este sería su casita todo hecho por plástico, una carpita tenemos acá los muchachos que están acá están los perritos, colchón hola muchachos, cómo están? acá están muchos muchachos vi que hace rato trajeron algo? sí, frutas, perrullitas, colchones de pollo para cocinar, para cocinar están por cocinar? hacer la cena? claro para hacer la cena directamente ya el pancito aunque esté muy duro, bueno, se nos caliente y ya hay que ir colocando como este tiene muchos dientes yo, más viejo la gente colabora? sí, algunos sí, algunos, sí, algunos venís en la tarde por ejemplo, nosotros vamos a la mañana este es la tarde este es la tarde este es la tarde le quedan por ejemplo, el pan también es lo mismo si, el pan si, ¿no? sí, da le dan 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 el azúcar ah está bien, sí eso es su opción a veces da un poquito le dan 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 si hace cuánto tiempo vivieron así? seis meses ¿seis meses? ¿hace cuánto tiempo vivieron así? tres meses por ahí ¿vale? ¿para la terminal? no ahí de la terminal corren porque va un montón de atorrentes hace descuido son atorrentes y culpa de él para que nos corren a nosotros claro pero vino de desarrollo su desarrollo social humano y nunca lo tocó nada 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 desarrollo que me va a ayudar con la bolsa que va a ayudar no, no vino a sacar fotos y nada nada terminan acá vinieron varios que querían colaborar sacaron fotos van a robar bolsos van a robar bolsos y culpa de él nos corren nosotros porque van a parar en donde y los corren de ahí pero vino gente de desarrollo humano de la municipalidad pero nunca trajo nada pero nunca trajo nada la munica nadie ni de la provincia nadie nadie no nadie no nos ayudó nada y tampoco le pedimos nosotros que no no le pedimos que no se iba a sacar fotos se iba a sacar fotos y no sé si ellos bajaron y yo la plata encontramos por eso también que no me gusta abrazada con plástico lona corteo nada con lona plástico y todas las cosas y dijeron que no me ayudan nada hay plástico abril vino están los pastores los de la iglesia nadie nos ayudó y esos perritos en el mismo donde están mirar donde están son son tres perritos ellos son sanpedreños yo también soy yo soy yo no yo soy formoseño pero yo soy el duele de la casa de la gente yo lo saqué yo lo saqué yo lo saqué yo le mostré el ejemplo le doy ejemplo le doy ejemplo yo le doy ejemplo como Gildo y Fran mi gobernador es Gildo mi gobernador es bueno mi gobernador es bueno hay gente de mente y polvo no 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 porque no 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 estamos todos echamos la bola todo eso todo bien pero así es mejor el arma robó el arma robó el arma mira el arma artesanía el arma artesano montale tu artesanía no tenés ahora eh llevé todo para para hacer mi hija ah el arma robó arma cosas ahí ya puso una cámara allá arriba está la cámara nuestra arriba allá está la cámara poné la cámara arriba el árbol ah ahí está su cámara sí 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 si se la ve ahí está en fin tengo 30 de los huevos para armar el arma todo eso mi hermana la pita la pita la pita la pita el arma la pita 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 pero queremos trabajo también nos queremos que la nación nos dé un trabajo dignamente nos queremos pedir a la gente mejor como nosotros queremos un laburo digno tenemos un brazo que Dios nos dio y si alguna persona necesita laburo construcción esto también quiere un laburo digno no tampoco le pido a la gente estamos todos en situación mala todos los argentinos lo entienden como estamos bueno listo hay que aguantarte y bueno veamos pero bueno es la cosa así no tampoco le pido a la gente está bien eso hay gente que me pueda ayudar con un laburo necesita un vago decir yo te laburo en el monte en el campo lo que sea no sé sacar perro acá yo voy si la gente tiene la posibilidad de ayudar en algo que puede ayudar y bueno si la gente puede ayudar dignamente no tampoco le pido al menos que me den un trabajo dignamente y no tampoco y bueno si por ahí me puede ayudar con un poquito de fideos arroz pero sin más yo pido un laburo dignamente un laburo dignamente yo quiero un trabajo yo quiero trabajar no quiero de arriba de arriba de arriba planena acá hay gente acá hay muchachos capacitados para laburar en todo y vamos a trabajar pero nos vamos a hacer el boludo bien hace cuánto tiempo vive acá? yo estoy hace 3 meses porque yo soy cargo de acá de toda esta parte de verdad yo soy el capo yo planteé bandera aquí en Berico donde yo estoy me puede mostrar donde vive? si como vive? así la gente ve que es lindo dignamente esta la cama es para los chicos que vienen a veces la gente que no tiene para dormir si le pongo el colchón le pongo la frazadita acá hay esto permiso y allá también tengo otro colchón y viene más gente siempre que hay gente acá gente alcohólica no mi cajete y esta es mi cama dignamente es mi camita yo la armé de palo yo la armé de palo todo malo corte de madera ahí me gusta dormir como víbor si se lo está bien ya dormimos arriba viene esta colchón que lo encontramos arriba acá abajo lo encontramos colchón y nos trajimos el ventrágulo estango y bueno dignamente o sea soy un mago laburante como cualquiera mira tengo sangre tengo mano tampoco no le pido a la gente que me ayude venga a trabajar que se ore limpio soy jardinero estoy completo estoy completo bien veo que están cerca del río prácticamente si acá tiene naranjita veo que tiene pancito ah ese sí ese nos ayuda ese la gente nos trae nos la ayudan ellos a veces el pan nos comemos frutitas aparte somos todos alcoholeros pero no somos drogados ese dignamente somos somos alcoholeros acá acá los drogados parecen aparte somos gente todos grandes hay 20, 15 años todos somos grandes ¿tienen familia? ¿tienen hijos? sí tenemos todos hijos acá en Jujuy sí yo tengo hijos en Jujuy tengo hijos yo tengo 3 hijos yo tengo él tiene 3 ¿cuántos hijos tiene usted? 3 ¿3? ¿viven acá? ¿cuántos hijos tiene? muy bien en Salta que es enfermera y que trabaja en la casa Bernardo después de la lucecita tengo yo ¿tu luz te vio acá? en San Catano tiene su mamá que pareció hace meses después tengo otro mira que te parezca tío él él tiene 6 yo trabajé yo trabajaba en el oxígeno ¿tú bien? él tiene 6 hijos él se llama Dani Vaca ¿cuántos hijos tiene Dani? ¿cuántos hijos tiene Dani? 6 6 6 6 ¿viven acá? no si ellos viven acá ellos viven allá en el parque de las velas en el último terreno donde agarró la mujer de él agarró un lote ahí bueno también está peñado por lotes no sé que la mune le da no le da el estado no sé está agarrando su chico bueno está agarrando el estado estamos en el tema de la pelea de los hijos están ahí también y él va lo poco también la ayuda él cobra una moneda va y le lleva para su hijo si él si él necesita pero él necesita muchísimo porque él tiene si hay hijos si yo lo conozco si hijo usted quiere hablarle a la gente que le está mirando quiere hablarle a la gente que le está mirando quiere decirle algo que le ayude que le ayude la mano si le ayude trabajo ayuda 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 si tiene la posibilidad la gente de ayudar en algo en que le ayudaría algún trabajito o algo así mercadería mercadería acá le van a encontrar cerca del río del sifón si al lado de garcía coca garcía al lado de coco garcía coca garcía coca garcía coca garcía bien bien está ¿y vos? ¿qué crees que yo? a la merced ¿cuántos hijos tenés? ¿vos de qué vale eso vos? a la merced a la merced la mujer la mujer la mujer murió la mujer murió dos mujeres i jarnado el señor también murió el señor también murió el señor también murió el señor que ha sido marco el señor que se maneja ¿cómo? él es caminero ahí tiene carneto si alguna gente necesita yo soy el caminero el caminero el estroféreo el colchonado el cerco la salga pero no cubre que tenga la oportunidad Chapulín, que tenga la oportunidad de dejar el colto la oportunidad de la vida habla, habla, deja todo hay alguna gente en transporte yo le pongo ahí vamos Formosa, El Chaco, Corvinte, Pichón este maneja, este caminero el tipo de Tartagal, Pichanal todo el lado Rolán, Salta ahí veo que quiere decir algo el señor yo, yo estuve muy tiempo, estaba paralítico más de un año, estaba paralítico en Pablo Soria, primero estaba acá en el hospital de acá de Paterson y de ahí en Eripa, allá, a San Sabado ahí estaba como un año un año por el paralítico en el hospital salí con una sala de los niños y es verdad, sí hace falta igual como están diciendo los amigos mercaderías yo vivo yo vivo más arriba de ahí no hay una pacheta en la arena en la arena en la arena en la arena en el hospital de acá en el hospital de acá todo Pablo Juan Pablo Segundo en la entrada todos los días se le encuentra acá sí todos los días aquí el paradero que acá el paradero es Juan el famoso Juan soy yo el famoso Juan Juan de la calle mira, mira aparte soy fachero si algunas chicas por ahí me miran no, 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 no no, 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 no no, 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 no me hicieron ah, bien ahí lo encontré yo hago robos con todo el número telefónico es con mi hija con el número 31 15 13 ahí yo todo lo robó ¿eh? ¿cuál es la de Juan? tengo 30 robos de Quiela con mi peso y eso dice mi hija quedármelo para por su patito bien bueno 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 ojalá que la gente que le esté mirando que ojalá que le pueda colaborar en algo con lo que sea digamos ¿todo suma? claro bueno si estoy bien está de pie te lo encuentras todo en otro pueblo todo chicos ¿cómo está? ¿Vagancia? ¿todo bien? bien ah ahora no está ah si ahora si no me conocen bueno muchachos gracias nos vemos gracias gracias bueno mi gente de youtube con esta imagen nos vamos yendo nos vemos para el próximo video